He venido a decirte amor cuánto te quiero Por más que trate de no pensar en ti no puedo No, no, no Lloro y sufro Tan solo porque tú no estás aquí Y siento que no es justo Que siga yo sufriendo por ti y tú Eres mi cruz y mi maldición Que es entre mi corazón No puedo más con esta presión Eres mi cruz y mi maldición Porque no sufren mi corazón No puedo más con esta presión Quiero tenerte hoy Hoy, 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 hoy Si la ves, dile que yo no lo he olvidado Y que lloro como un niño desde que se fue de aquí Y dile que ya no soy igual Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me he vuelto loco Y que mi vida se va poco a poco Y que lloro, hoy, 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 Póngame el tonito Buscándome donde no hay nada Ya no quiero discutir Para qué seguir Matando con la ilusión De que no me quieras Como yo quiero Pero soy tu hueco Tú me buscas venganza Y el tí busco un sueño Y entonces qué hacemos Quizá amaste que no debiste amar Tomaste una decisión Te lastimaron y eso te hizo mal Y yo no tuve que pagar O quizá él te cayó y no te amó de verdad Fue una aventura, juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Y yo no tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Y yo creyendo te creé Supo veredad Lo que sentimos Lo que en el corazón Lo que hicimos Lo que hicimos Que bien nos metimos Y del amor nadie se salva ¿Por qué engañarnos así? Como obligarte Que me quieras Tú quizá Amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión Farral Te lastimaron y eso te hizo mal Y yo no tuve que pagar Quizá No te cayó y no te amó de verdad Con la aventura que era el amor Nunca te dieron la oportunidad Y yo no tuve que pagar Me mata Cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Tú me matas Sí, pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Hoy La noche es perfecta Bárárselo hasta que amanezca Sí, hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy Vamos a romper el hielo Hoy La noche es perfecta Bárárselo hasta que amanezca Te he visto sufriendo Tan solita y triste Sé que vive sintiendo Que un amor perdiste Te regalo un beso Y mil razones Para amarte tanto Y yo Te regalo tanto Prometo así secarte un llanto Te regalo amores Dentro de tu mente Junto de colores Dame lo que sientes Para que no llores Tengo amor sincero Amor de bueno Para llevarte lejos de los dolores Que entrará en tu vientre Sin frío de amores Dame lo que sientes Pa' que no llores Pa' que no llores Tengo amor sincero Amor de bueno Solo para ti Muchas gracias Muchas gracias Gracias a ti ¡Gracias por ver!